Muy buenas tardes, tiempo estable con el que hemos vuelto a arrancar este día de hoy con heladas importantes a primera hora y luego con temperaturas que comienzan de nuevo a aumentar en buena parte de España. Así seguiremos unas cuantas jornadas más. Temperaturas bajo cero a primera hora de hoy, por ejemplo, 6 bajo cero en Nuevo Pamplona, en Logroño, 8 bajo cero incluso en Burgos, 6 bajo cero en capitales de provincia también como Vitoria. Fíjense, incluso como han tenido que picar algunos voluntarios de protección civil el hielo en algunos pueblos para evitar efectivamente riesgos. Y ojo porque seguiremos aún con heladas, aunque si bien es cierto que irán a menos con el paso de los días, hablaremos de temperaturas nocturnas en aumento y diurnas también ganando aún algún que otro grado más. Más ahora lo vemos, fíjense, estas son las heladas de hoy en la mitad norte, para mañana ya comienzan a reducirse sustancialmente en el noroeste peninsular, en el centro, incluso la mañana del martes arrancaremos ya con menos heladas, dando cuenta así de esas temperaturas que tendrán a aumentar en los próximos días en prácticamente toda España. Y volveremos a hablar de temperaturas diurnas algo más elevadas en algunos puntos del país de lo que correspondería para la época del año. De momento, ¿qué tenemos? Anticiclón en el centro del continente europeo, bloqueando frentes borrascas y algo de nubosidad que ha vuelto a dejar algunas precipitaciones débiles en Murcia, en Albacete, en Almería, como ya anunciamos en la jornada ayer y alguna que otra gota también en zonas montañosas del archipiélago canario. Para mañana hablaremos de nuevo de tiempo estable, de esa nubosidad más compacta, de nuevo que identificaremos en áreas del centro, especialmente en la mitad sur, se descarta algún chubasco, poquita cosa en áreas del estrecho, de Ceuta, de Cádiz, de Melilla, viento fuerte aún en este sector del país, ojo, con horas hasta 4 metros de altura en costas gaditanas, malagueñas y granadinas, con más sol en el resto, mitad norte en el archipiélago Lear, nubes a últimas horas hacia el oeste de Galicia y Calima, de nuevo una jornada más en Canarias, con intervalos nubosos y algo de viento fuerte, especialmente en la isla de Lanzarote. Las temperaturas, ya hemos visto, esta próxima noche volverá a alar un poco menos en zonas del interior peninsular, especialmente en la mitad norte, las máximas aumentan aún más, arrancamos semana, con temperaturas diurnas que seguirán subiendo, ya vemos esos 16 en Salamanca, de nuevo 21 en Sevilla, esos 13, por ejemplo, en Valladolid, incluso fíjense en el extremo norte, de 18 para mañana de máxima en Santander, situación que va a permanecer, de momento, poco variable en los próximos días, hablaremos aún de algunas heladas a primeras horas, cada vez menos intensas y menos extensas, y de esas temperaturas máximas que seguirán sumando grados, y hablaremos de nuevo de valores que estarían, en algunos casos, por encima de lo habitual para la época del año. Ojo aún al viento esta tarde, en áreas del estrecho, y mañana aún también sigue el temporal en este sector del país. Esta noche, más, les esperamos. ¡Suscríbete al canal!